Baila, familia, actividades deportivas, todos y todas reunidas en la Universidad de Concepción por el Deporte. Y es que la comunidad penquista fue parte de un hito histórico para Chile. Así se vivió el paso de la antorcha panamericana por el campus universitario. Que la universidad aparezca relacionada a este evento es sumamente importante. Lo vamos a hacer con este tipo de actividades, pero también con la participación de varios estudiantes UDEC en las distintas selecciones nacionales que van a representarnos en los Juegos. El Fuego Panamericano fue exhibido por dos estudiantes de la Universidad de Concepción. La seleccionada nacional de básquetbol Bárbara Cousiño y el mundialista de rugby Cristóbal Gámez. Estábamos muy ansiosos de este suceso y nada, que salió todo bien. Así que estamos contentos, contentos de los deportistas que nos van a representar en los Panamericanos de la Universidad. Feliz de poder estar yo en representación de ellos. La verdad es que muy feliz, feliz de poder representar a mi región y a mi deporte en este evento. Muy agradecido también con la Universidad de Concepción, que fue el trayecto que me tocó, por el apoyo que me han dado. Y bueno, la verdad, prepararlo con todo, representar bien el país, que ahora estamos de locales. Este fue solo el inicio del recorrido del Fuego Panamericano por Concepción. Una actividad que buscó acercar a las personas al evento multideportivo más importante de la historia del país. Los Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Que todas las disciplinas tengan el apoyo, el respaldo, los espacios físicos para poder desarrollarse. Solo quedan días para poder presenciar esto. El 21 de octubre es la fecha de inicio. El remo y el canotaje, las disciplinas. La Laguna Grande de San Pedro de la Paz, el escenario.